Advertencia, este video que van a ver a continuación es muy muy largo, por favor ir primero por un snack y una bebida antes de continuar Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Sinai por si no me conoces y el día de hoy vamos a estar hablando sobre la evolución en este caso de mi maquillaje, porque saben que Facebook hace como esos recuentos de que hace 5 años subiste esta foto, compártela y bueno, hoy me recuerdo una foto de hace 4 o 5 años que he tenido maquillaje, oh por Dios, que horrible era mi maquillaje y aparte para burlarme un poco de mi misma, ver como ha sido mi cambio, no solo físicamente de mi cabello y de todo esto, sino de mi estilo de maquillaje así que lo quise compartir con ustedes y más o menos como lo hacía, como lo hago ahora y más o menos todos los errores que yo cometía así que bueno, vamos a empezar rápidamente con este video y bueno, vamos a empezar del lado izquierdo, voy a estar haciendo el maquillaje que yo solía hacer antes y el lado derecho el maquillaje que hago ahora y lo primer, primer paso que ya lo hice fuera de cámara, pero más o menos les muestro es aplicarme hidratantes, protector solar y contorno de ojos cosa que no hacía antes porque no tenía la cultura de cuidarme la piel y como yo tenía la piel grasa, yo no me tenía que echar más patuques y realmente mi rostro lo sentía porque estaba seco, de hecho una vez se me llegó a pelar lo que es esta parte de acá del párpado superior y fue terrible, así que bueno, ya nos pasamos esta parte voy a empezar aplicando una base súper cubriente porque a mí me encantaban las bases que fueran súper súper cubrientes y me dejara esa plasta como de maquillaje y esta base que yo utilizaba era una base muy cubriente, tenía la color stay de Revlon pero ya no la tengo porque me parece que es muy pesada, antes la tenía en mi kit pero ya no y obviamente siempre era de un tono más clarito que el mío porque yo me creía gasparín y también la aplicaba con las manos porque no tenía brocha, cosa que ahora no me gusta hacer porque no me gusta como ensuciarme las manitos es que realmente lo detesto, creo que me puse muy poca, yo me ponía más base me voy a poner más base, mucha base y obviamente esta base era súper 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 mate y me dejaba la piel terrible y antes no me preocupaba de hecho que se me notara la base en las cejas porque de hecho no me maquillaba las cejas y tampoco me importaba que se me manchara esta parte de acá siempre tenía como base en el pelo y era terrible obviamente me aplicaba la base en la parte de las ojeras para corregir ojeras suerte que yo nunca tuve ojeras demasiado pronunciadas pero me la ponía como que en todos lados y me dejaba aquí la típica línea de base porque si así se notaba demasiado la diferencia voy a aplicarme la base en el lado de mi rostro como la hago ahora ahora me gusta tener un efecto mucho más natural que no se note la base sobre todo que tenga elasticidad que no sea mate que sea más bien flawless y por lo menos yo ahora lo que hago es mezclar bases ya que me gusta tener un color bastante parecido al de mi tono o por lo menos al de mis hombros porque mi cara y mis hombros son de dos colores diferentes y lo que hago hasta ahora no me aplico la base con la mano pero si me gusta aplicar como puntitos en todo el rostro claro si esta base no se seca rápido si se seca rápido esto no es bueno hacerlo y voy a utilizar una brocha yo siempre utilizo estas brochas de Sigma son muy muy buenas me gusta mucho el acabado que dan es bastante natural y discriminado ahora vamos con el corrector y en este caso voy a estar utilizando uno que también es súper pesado y súper blanco para mí y me lo aplicaba como así no era como en vez sino que era como un circulito así y sabes siempre me dejaba como aquí como un tuyullito así y no me lo difuminaba este corrector es muy bueno a mi me gusta pero es demasiado pesado para el área de la ojera de este lado también voy a estar aplicando un poquito de corrector líquido y realmente yo no soy de aplicarme mucho corrector o sea esto de la B de Kim Kardashian realmente por lo menos en mi día cotidiano no lo sigo o sea no lo hago sino que me concentro nada más en la ojera y eso sí me gusta llevarlo como un poquito por acá que tengo esto como muy chiquito y me gusta como iluminar de aquí ya pasaríamos al polvo compacto en este caso yo utilizaba como una borla de la que traía la brocha pero realmente como no la tengo y no me daba ese toquecito sino que me arrastraba así en esta parte de abajo me acuerdo que me hacía así esto está du... esto está du... ahora lo que hago es que no utilizo polvos compactos solo cuando estoy en la calle utilizo polvos sueltos que acá están y con una brocha sello muy bien el área del corrector sin recargar esta parte de polvos porque si no se me hacen unas líneas terribles que no me gustan para nada y con otra brochita un poquito más grande tampoco tan grande como las de polvo común porque vivo en un área que es bastante húmeda y necesito sellar muy bien la base lo otro me da más bien un velo de polvos pero sí me gusta como presionar con la brocha y el polvo para que la base quede bien sellada pero sin que quede polvosa ni recargada porque me gusta el efecto natural en la piel ok, ahora vamos a la parte de terminar el rostro yo utilizaba siempre este rubor porque sigue siendo uno de mis favoritos es de Balmy y me aplicaba con una brocha esta no era la brocha que utilizaba probablemente no me acuerdo cuál usaba pero lo que a mí me gustaba hacer era como un contorno sí, un contorno así pero con el rubor yo no sé qué estaba pensando yo cuando fui de esto yo antes de aplicarme ahora el rubor lo que hago es aplicarme un poquito de contorno para darle un poquito de luminosidad de luminosidad no sino de trimming dimensión al rostro y con una brocha lo que hago es aplicar un poquito de un polvo más oscuro que mi piel siempre hacia arriba así pero no muy marcado porque como les comento no me gusta el look recargado ahora sí voy al rubor tomo un poquito con la misma brocha que utilicé antes y medio sonriendo no me gusta aplicarlo muy acá sino que es más como en esta parte de acá lateral porque como tengo el rostro muy pequeño si me aplico el rubor muy de cerca me veo como fea no sé, no me gusta y un paso que ahora hago que antes no se hacía era aplicar el iluminador y mi iluminador está terrible está todo roto pero bueno lo amo igual con una brocha de estas tipo abanico que esta está un poquito doblada no les quiero explicar por qué está medio doblada me aplico acá en el hueso del pómulo lo difumino muy muy bien para que no se vea como una raya y con lo que queda le doy un poquito por acá por la silla y un poquito con el dedo lo que hago también es aplicármelo en el arco de cupido y también me lo aplico en esta área de acá pero esto lo voy a hacer con otra sombra menos escarchosa pero básicamente me quedaban residuos de base a veces no me colocaba nada por lo tanto las sombras no me duraban y en ese entonces yo no tenía muchas brochas casi todo lo hacía con los dedos y voy a aplicar era muy colorida yo era muy muy atrapeda me gustaba mucho el azul me acuerdo voy a tomarla así con los dedos como lo hacía antes y yo me aplicaba mi sombra y obviamente hay que darle profundidad a la cosa con un color así más azul porque eso era otra si yo me vestía de azul me maquillaba de azul y el maquillaje era todo todo azul yo intentaba difuminar tampoco es que yo me quedaba así como una loca agarraba y hacía como lo veía en los videos que esa le daban a la brocha y difuminaban el problema era que yo terminaba con un color muy 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 arriba y me gustaba todo como como agatado como hacia allá de hecho usaba como una cinta me acuerdo ay me hubiera puesto la cinta bueno en fin creo que es demasiado ahorita ahora voy a iluminar lo que es el arco de la ceja que a mi me gustaba mucho iluminarlo porque obviamente me lo comía técnicamente con las sombras y yo lo que hacía era agarrar el color más blanco que yo encontrara entre mis sombras y me lo ponía en cantidades industriales bueno yo empiezo siempre por la cuenca y empiezo con una sombra de transición para difuminar hola y lo que hago es aplicármelo en la cuenca del ojo y subirlo un poquito pero no mucho porque no me gusta subir como demasiado al ustedes saben ok ahora con un marroncito más oscuro lo que hago es intensificar la cuenca y estoy totalmente invadida en mi cuarto tengo un monstruo por aquí y tengo otro por acá pero este monstruo si te ayuda ella se gana su chuchería del día es bastante sencillo o sea tampoco es muy recargado ni nada y ahora lo que hago es aplicar un poquito de sombra brillosita te puedo ayudar ok vamos a hacer algo Angelina mira esta sombra así de esa piel ajá y me la vas a echar acá entonces ya acá aquí esto va a ser terrible si si va a ser terrible ya ok bueno bueno al menos salió un poquito muy bien salió muy bien está bien entonces estuviste bien normal le aplico toquecitos la voy a volver a aplicar más aunque Angelina la aplicó muy bien toquecitos en la almendra no te va a salir no te va a salir mal porque no te va a salir mal el almendra del ojo si tiene pelo y me gusta utilizar una que sea brillosita porque así le da luminosidad y no es como una sola textura en todo el rostro en todo el ojo que no me gusta a mi la parte como Michael te lo hizo si la parte brillante la parte brillante nada más me gusta aplicarla en el centro del ojo no en la cuenca porque me parece que no queda muy bien con una sombra color mate lo que voy a hacer mate si mate es que no tiene brillantes voy a utilizarla en el arco de la ceja para dar un poquito de luminosidad pero no demasiado porque es un look digamos que para llevar a todos lados es un look que sirve para cualquier cosa por hablar mucho te van a poner demasiado light ahora con esta sombrita de acá ya voy vamos a aplicar un poquito en el lagrimal porque esta parte de acá es el lagrimal oh ya porque siempre está rojo no porque se ve bonito y da un toquecito de luz a la mirada bien chévere ahora en este lado lo que voy a hacer es delinear el ojo y antes no utilizaba delineadores líquidos ni gel porque básicamente no sabía y me daba mucho miedo y tenía un delineador de estos normales y una cosa que hacía que está muy mal era que me jalaba el párpado está mal no lo hagan y siempre el espejo está frotando como que agarraba el delineador y la empezaba muy acá cuando eras pequeña tal cual así cuando eras pequeña hacía colitas de gato pero obviamente con el pincel con el pincel con el lápiz no los puedo hacer muy bien no me quedan como muy bien vamos a intentar hacerlo con la cámara ok y abajo me delineaba todo esto de negra también pero no lo solía difuminar sino que me hacía la línea y me la dejaba y me gustaba como unir esto de acá que es terrible en serio la línea del agua también me la delineaba y la parte que estoy viendo la parte de arriba tenía mucho tiempo sin delinearme la parte de arriba también antes tenía como más facilidad no es que digo que delinearse con lápiz esté mal sino que no se ve tan bien como hacerlo con delineadores líquidos obviamente ahora lo hago con delineador líquido y lo que hago es que no utilizo esta brocha sino una brochita más chiquita y con esto me hago el delineado me gusta mucho esta brocha porque es de arte de arte si es de arte y me deja un trazo más delgado y más preciso no en este caso no es muy preciso en lo demás en lo demás como ven la diferencia entre el antes y el ahora es que empieza muy muy delgadito y no toco el lagrimal porque me queda fatal eso y lo utilizo como un poquito más arriba y va el delineado pulido bien bonito también me gusta hacerlo difuminado y a veces lo hago con lápiz pero casi siempre utilizo el delineador líquido porque es mucho más rápido en cuanto a las pestañas inferiores en la parte del delineado utilizo sombras no me gusta utilizar ni delineadores ni nada sino hacer un pequeño sombreado casi siempre con colores marrones no me gusta estar utilizando colores negros al menos que sea un look más de noche más marcado pero por lo general utilizo un color marroncito cafecito y lo que hago y lo que hago es hacer más o menos como un degradé como hasta la mitad del ojo hasta acá chicas acaba de tener un déjà vu no les ha pasado tenía tiempo que no me pasaba un déjà vu y en ese espacio que me quedó vacío en este lado voy a colocar la sombra que me coloqué arriba un poquito así nomás para no dejar como ese espacio de piel vacía y en la línea de agua lo que utilizo es un lápiz color carne color beige para dar luminosidad a esta área realmente nunca así sea un look muy dramático no me delineo con negro porque de verdad es que no me gusta como se ve vamos con la parte de las cejas por lo menos yo antes no me pintaba las cejas una vez lo intenté y no me gustó quedé horrible y era porque tenía un lápiz que era muy rojizo lo primero que hago acá es peinarme las cejas para quitar algún exceso de polvos o de base que haya podido quedar cuando me estaba aplicando esto y utilizo sombras me gusta mucho utilizar sombras los lápices tumban el pelo y eso no me gusta y empiezo delineando con sombra utilizo una sombra muy oscura es un marrón muy oscuro no negro porque no tengo el pelo negro ni tampoco es recomendable hacerlo pero es que me gusta que mis cejas se vean bastante bastante oscuras y tupidas luego de que ya me empezaba a maquillar las cejas me acuerdo que me hacía como acá súper súper oscuro y se veía terrible realmente ya luego empecé y entendí que tenía que difuminar bien el inicio de la ceja para que no se vea tan fuerte ahora en la parte de las pestañas obviamente al principio yo no utilizaba rizador de pestañas pero cuando lo descubrí lo que hacía era que lo dejaba súper súper marcado y me ponía las pestañas como en L sino que parecía así era como tal cual una L no había una curvatura y bueno ahora obviamente sigo utilizando rizador de pestañas es uno de mis mejores aliados pero lo que hago es dar suavecito por todo el largo de la pestaña para que quede una curva natural y no se vea así como como una L iba por la parte de los rímeles y aparte de que era un clásico que yo le hice era así a la máscara es terrible yo lo que hacía era que me aplicaba en cantidades industriales la máscara de pestañas pero no hacía como así sino que era como pegotillado o sea realmente no ni siquiera me la separaba ni les daba una forma hacia un lado ahora sí aplico bastante máscara de pestañas lo único que me encargo de que estén bien separadas que no tengan grumos y obviamente no mancharme demasiado en esa época que yo me empezaba a maquillar me acuerdo que estaba súper de moda los labios ultra ultra nude este obviamente no es lo suficientemente nude para el momento porque ya de esos labiales yo me deshice de ellos ya no los tengo pero era una cosa que parecía gasparini era horrible para mí sigue de moda los labios nude porque es lo que más me gusta me gustan estos colores que son así como rosita viejo son los que más me gusta usar para diario y siento que son los que mejor me quedan y ahora que me estoy acordando me he olvidado de contornear mi nariz que obviamente antes no lo hacía porque no me contorneaba todo el rostro menos la nariz pero voy a aplicar un poquito de contorno y bueno chicos este fue todo el video espero que les gustara que se entretuvieran un rato viendo como yo me maquillaba antes como lo hago ahora mi evolución todos evolucionamos todos cometemos errores y lo podemos ir cambiando quiero que me comentas acá abajo que errores cometías tú o como te maquillabas tú antes me puedes también mandar una foto por facebook o por instagram y también me gustaría saber si quieren un video de errores de maquillaje porque yo cometí errores pero hay más errores por ahí en la calle yo te mando un beso enorme y nos vemos próximamente en un próximo video me están llamando por teléfono y eso es muy raro chao un próximo video